¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal Para las que no me conocen, mi nombre es Ana Y bueno, el día de hoy le traigo un... No diría un mega haul, pero un haul Porque tampoco es pequeño, pero no es muy grande Este... Estos fueron regalos que me regaló mi esposo Este... para el día de mi cumpleaños Y día de las madres El día de las madres fue el 10 Y el cumpleaños mío fue el 12 So... Y fueron cosas que compré por ahí Este... Que había ordenado hace tiempo y se tomaron mucho tiempo en llegarme Y nada, lo primero que les voy a enseñar es esta cadena Es así Esta vira, ¿verdad? Se supone que sea larga, pero en realidad A mí me gusta como que más cortita No sé Es ñuñón Pero es así Espérense Voy a ver si me la quito Bueno, se ve así Es así Es larga Bastante larga diría yo Este... Pero me gustó Y por esto yo no pagué ni más de 2 dólares Yo las compré en Ebay Pero es bastante larga Y creo que... A ver... Ves que si tú le pones el cosito así O algo Se vería bien A mí me gusta así Mucho Si escuchan a la nena llorar Póngale bichón Que últimamente no me deja grabar No me deja hacer absolutamente nada Y se quería entrar aquí Pero ya se pasa en el iPod Y se... Se pone... Se pone con el iPod bien alto aquí Y... Es una cosa Ah pues Le voy a estar diciendo saber que Voy a enseñarle primero los accesorios Es súper bonito Me gusta mucho Es así De estos pegaditos No me puedo ver Este... Así se ve Esto es como un cordoncito A ver Ahí está la otra bolita Y por esto creo que pagué 2.60 Algo así Si yo tuviese el paquete por ahí Le decía Pero no lo tengo Como 2.60 Y me gusta Esto tiene como rhinestones Entonces este es sólido Y este es negro Después rhinestone negro Me gusta Me lo deje puesto No No me quito Ese fue el otro El próximo fue uno bien delicadito Que a mí me enamoró Es así Y tú lo puedes poner como tú desees A ver Ven Es así A mí me gustó A mí me gustó Y esto me costó 1.60 Y a mí me gustó El próximo Fue uno de mis favoritos Y es así Largo Pero creo que a este Le voy a cambiar la cadena Y lo voy a poner con otra cadena Para que me quede así Cortito Porque cada vez que veo algo de búho Siempre es largo Y no me gusta por eso Pero me gustó este Tiene los ojitos como Un azul verdoso Y es largo Y es largo Este que ya lo utilicé Que es de florecita Y es así Y es cortito Me gusta Y una que otra florecita Tiene como que un rhinestone Eso se ve bien bonito Y esto pagué como 2 dólares Me compré este bangle Y es como Un corazoncito Y esto estaba a unos Unos días Creo que fue Este que me enamoró Donde que lo vi Está bonito Tiene color verde Color cremita Y negro Y negro Y se siente No se siente Así como que se rompería rápido Me gustó Y el último Que me compré de collares Fue este Que este yo solo he visto A tanta gente Este quedaría así No me lo he puesto A ver Se ve bonito Con el pelo suerte Y el maquillaje poderoso Se veía lindo I like it Y bueno Lo puedo alargar Me gustó mucho Esto me costó Tres Algo Y por último Fueron estos aretes Y estos estaban A uno y algo Dos No pasaron Los tres dólares Lo otro que me compré Fue esto De City Color La Contour Effect Y es así Y son súper Pimentadas Un poquito Es más que suficiente Me gustó No me gusta mucho El 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 Contour one Porque es como Naranjado Pero así me gustó mucho No sé Perdón Lo otro que me compré Fue esto Es una Glowing Explosion Es una crema Y crema iluminadora Este Esta crema Aclama Que te da Ilumina Te ilumina Instantáneamente Y Te suaviza la piel Y esto Viene más que un color Y es así Que no es muy 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 Este brillo Salina I like it Lo otro fue Me compré Tres blushes Mate Me compré Este Que es en el color Este Toasted Coconut Este En el color Guava Y este Ya lo utilicé Hermoso Este en el color Blackberry Blackberry Este aquí Es el Guava Ve Muchas de las cosas Todavía no las había abierto Porque Se las quería mostrar Este es el Guava Y este es como Un peach Perfecto Para el Para el verano Y este Es más Como Este es el Toasted Coconut 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 Whatever that shit is Y Es este Que más Un browncito Ah no Me gustó A mi me gustaron Y Me compré Este glaze De LA Girl Yo Estaba loca Por probar Esto Pero no Quería pagarle El precio Y lo compré Por la mitad Del precio Y es ese Color Lo único Que no me gusta De esto Que tiene un olor Como a mental Don't like Tengo algo Que me pica Ahí Mira Tengo un rash Por eso no tengo Maquillaje puesto Pero tengo un rash Y estoy pensando Que fue Que hice Hice Este Pancakes Esta mañana Y usé Un Un Tú sabes El syrup El syrup Que se le pone Encima Usé uno Que nunca Lo había utilizado Yo estoy pensando Que fue eso Anyway Me compré Esto en la ciudad De Adolant Un Maybelline Master Smokey Esto que tiene La esponjita Aquí Y pues Como estaba En violeta Lo tuve que Agarrar Porque Soy amante A los violetas Y este Tiene como que Un Es como Metálico Y tiene como que Un undertone Azul Me gustó Lo otro Fue Que es lo que tengo Aquí Ah yo le quería Mostrar que Si están Interesadas En En la Jewelry Este señor El Seller Name O que se yo que Es Ese que está ahí Este Que si No se Ah Yo ordené Aquí tengo el paquetito Porque yo le ordené A Cassandra Este Uno de estos Lip Stain Que son lip closet Pero son lip stain Y Y se lo tengo allí No se si se puede ver En el cuadrito del medio Porque se lo tengo que enviar Se lo iba a enviar Para el cumpleaños De ella Pero Pasaron Ciertas cosas Que no pude Enviárselo Pero Vi unas cosas Que les quiero comprar Y todavía no se lo voy a enviar Hasta que Pueda comprar eso Lo otro Yo estoy súper emocionada Por esto Es esto Es Es un tinte Para las cejas Este tinte Te dura Seis semanas Yo me lo tengo Yo me hice Mis cejas Y se ven Y se ven súper naturales Como que los primeros dos días Se va a ver súper oscura Y súper dramática Pero pues Al transcurso De que tú te laves el rostro Etcétera Etcétera Pues se te va a ir fading Y así pues Uno no se tiene que estar Haciéndolo a cejas Con todo ese Traqueteo de polvos Y lápices Y cremas Y pomadas Y Yo compré este Esto me costó Diez dólares Tiene cuatro aplicaciones Pero por cada aplicación Yo encontré Y que me trabajo a mí Las puedo usar dos veces Porque ¿Dónde estás ahora? Son casualitos Les voy a mostrar Mira Tiene el developer La crema de Developer El peroxido Así se dice Entonces mira Vienen como si fueran Como si fuera una pastilla De tomar Pero no Entonces tú la La revientas Entonces Me sobró De una cánsula Todo eso Que puedo hacer Otra mezclita Y a todo esto La primera mezcla Que yo hice Me sobró bastante Viene con esto Ahí una tú la mezclas Viene con el peroxido Viene con las cuatro Cásulitas Con el producto Y viene con cuatro espadillos A mí Yo lo encontré Bastante bien Y por el precio Mucho mejor Y el resultado Es fenomenal Si quieren que les haga Un review Ya me las voy a tener Que hacer Porque de verdad Que se desaparecieron Pero mira Que bonitas se ven No me las tengo Que llenar Con ningún Lápiz O nada A mí me gusta Como se ven Se me rompieron Los lentes Chicas Estoy mal 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 Tengo que Esperar A que pase El año De que tengo Sus lentes Para volver A hacer otro Bueno Lo otro Dejame seguir recogiendo Por aquí Porque Se me hace un red Blue La otra orden Fue Slick Cosmetics O Slick Makeup Y yo ordené La línea completa De las paletas Les voy a mostrar Por aquí Déjeme decirle Se demoró Bastante En llegarme Porque esto Viene de Los Reinos Unidos UK El costo De cada paleta Fue de 10.99 Este Yo compré 13 paletas Eso fue El regalo De madre De mi esposo Voy a ver si las saco De los paquetitos Porque en realidad No las pienso Tener en los paquetitos Lo más que me gusta De los paquetitos Que adentro Es hot pink Vienen envuelvas En vueltas En En paquetes Hot pink Y encima de eso Vienen envueltas En este papel De bolita Que es Espectacular Porque así Pues ninguna Te van a venir Rota Ni nada De eso Se demoraron Tres semanas Y fue porque Ellos tuvieron Que verificar Mi dirección Ya que va a salir Del estado De los Reinos Unidos Creo que así se dice Pues tenían que verificar Este Pues la dirección Y todo eso Y por un Por un minuto A mi me asustó Porque ellos No habían sacado El dinero Y Me habían Me habían enviado Como que El número De tracking Y todo Y yo decía Mira no me han sacado El dinero Dios mío Y yo no me atreví A usar la tarjeta Aunque tenía ya Este Dinero de más Pero que Sabes que Ah no me dio miedo Pero se demoraron Si Bastante en sacar El dinero Y Se demoró bastante En llegarme Las paletas Ah So No sé No sé si volvería A A ordenar De ellos Aunque Cuando yo les Mandaba emails A ellos Preguntándoles Pues me contestaban Bastante rápido No eran así Serán bien nice Este Solo no sé Quizás sí Bueno I don't know Pero bueno Aquí están Todas las paletas Aquí hay Cinco Y Cuatro Las tengo todas Y la razón por la que La pedí toda Es que yo llevo Años Literalmente Donde que yo empecé A usar maquillaje Y hacer tutoriales Yo he mirado Estas Estas Paletas Y siempre se las veía A Makeup by Alejandra Creo que Ella ya no hace videos En YouTube Pero siempre se las veía Y me encantaba Esta es la primera Esta es La Vintage Romance Y la pigmentación Holy shit Y lo más que me gustó De ella Es que viene Con sus propios nombres Mire Viene con sus propios nombres Cada sombra A mí Me gustó El otro es El Ultramatte Volumen 1 Que fueron con estos Colores poderosos La próxima fue Este Acid Esta ya la usé Esta se llama So special Oh so special Y es muy bonita Esta la utilicé Para un tutorial Y esta es la neutral Me encanta Súper pigmentada Este no Este color dark Este bar Este que está aquí Que es un brown Súper oscuro Parece negro Cuando tú lo aplicas Esta es Garden of Eden Bueno no voy a decir Más ninguno Nombres Porque si van a su website Van a encontrar Todas las paletas Y yo ordené Todas las paletas De website Esta sunset Dije que no iba a decir El nombre Pero Esta es la otra Esta es edición limitada No sé Si están interesadas En comprarla No sé por cuánto tiempo La van a tener Pero es edición limitada Esa es la Ahí lo dice Esta es la Esta es la Esta es la otra Y esta es la última Se cayó el papel Estas fueron todas las paletas Ah, me compré esto en En Target De la línea de dólares Y me la compré porque Aquí pienso poner Todos los videos que tengo por hacer Si me han pedido videos Déjenme saberlas aquí en la cajita de información Para apuntarlos y tenerlas al día Y seguir subiendo videos más diarios Perdón La otra fue una orden que hice Elf Y esta fue una de las órdenes Que más anticipé Y la menos que me gustó Por ejemplo, he hecho que la mandaron En un sobre así Y en una bolsa así Y apesta Como a químico Tome Nani nani Apestan No sé por qué Seguramente Voy a tener que Lavar esta brocha Como dos veces Porque tienen una Un olor Que no me gusta Bueno Esta es la Blending Brush Y Bueno Por ahora No se le ha caído Ningún pelo Mira Mira Aunque la La bolsa apesta No apesta la brocha Y no es una brocha Que yo tengo En lo absoluto Yo tengo bastante brocha Y no tengo ninguna brocha Que se parezca a esta Es así Es una Blending Brush No sé Me gustó Esta estaba Ah No dice precio Suerte la Blending Brush La otra Es la Ultimate Blending Brush Escucha Que ellos peleando Se están Peleando De la No se le ha caído Ningún pelo Creo que Estas estaban A tres dólares Estas estaban A seis Esta era Una de las Que yo Por el Propósito De esta brocha Yo ordené Todo lo que Ordené Ahora Y esta es Y esta es la Contour Brush Contouring Brush Y así Veremos Veremos Últimamente Últimamente Esta que es Esta que es la Que tiene La Angle Brush Y el Cepillito Me compré Dos labiales De ella El Captivity Y el Charming Vamos a ver Cómo Primero Sabía que Me iba a gustar Es ese Y Ese fue Captivity No Ese fue Charming Y este fue Captivity Captivity Y esto es Como Un color Cobrizo Anaranjado Y como va a estar En tendencia Este verano Ves Me lo ordené Este fue Un Long Wearing Tinted Lip Y este es En el color Coco Loco Coco Loco A ver Este es Coco Loco Y es un color Más neutral De eso Que a mi Me gusta Mucho Y Como que No pigmenta Mucho Tráimela 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 Esta Es una Máscara Que la vi Y me llamó Bastante la atención Y como ya Yo estoy Ya por Botar Todas las Máscaras Que tengo Abiertas Y pues Sacar las Nuevas Esta la compré Para las Pestañas De abajo Mira Ese cepillito Tan Pequeño Es como que Ideal Para las Pestañas De abajo I love it No El color Negro Normal Me compré Estos Correctores Este es Para cuando Uno tiene Como que Un barrito Y que se yo Que Y este Es uno En color Pero tiene Un tratamiento Para los Barros Son Como pueden darse cuenta Por aquí tengo barro Por aquí tengo barro Bueno Un desastre Natural Y este es Un Un lip stain De esos que manchan los labios Y Y este es En el color Lucky lady Y es un color Nude Pero Un nude Como con Tonos anaranjados No se si me gusta Es ese Tiene tonos anaranjados I don't know No me gusta Y este Y este es El muted Mouth Que es como Un color Browncito Y así Y Oh yes Este es más Mi color Esos colores así A mi me encantan No se Por que Pero este Es Ese es Ese que es Swatch Clay Es este Y este es En el Muted Mouth Y por último Cogí este Es un Hydrating Lip gloss Y es un color Nude Y yo de verdad Que no tengo Colores Como no tengo Muchos lip glosses Por eso Ordené Sus lip glosses Y Por último Es mi orden De Shop Miss A Y Todas a doler Y esto viene Bien empacadito En su bolsita Con su sellito Todo eso Compré 35 cosas Pero Ordené 7 8 cosas Para las nenas O no las voy a tener Aquí Pero les voy a enseñar Lo que obtuve Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Ok Muchos de ustedes saben Que yo tengo Como que una pequeña Obsesión Por Estos rubores De prisma Cuando yo hice El swap Con Deciré Ella me envió Tres de ellos Y yo Conseguí los últimos Dos que necesitaba Y este es en el color Honey pink Y está precioso Miren esto Y el otro Es en el color Rose pink Y es así No se va a ver No se A ese mismo Y es este Es este Y de ahí mismo Vi Que de la misma Línea de prisma Tenían Como que Foundation Y No se Cogí este Cogí ese Como para contorno Ese Es una foundation Pero 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 es Lo obtuve Para contorno No se Cual es este Color Pero Si Luego Obtuve Estas pinzas Y Bueno Son ideales Para Ponerse Las pestañas Así Coger Las pestañas Y Plip Super heavy Hablando Hablando de Pestañas Creo que Me volví Un poco Anormal Con las Pestañas Y obtuve Todas estas Pestañas Obtuve Dos Cuatro Seis Ocho Ocho Pestañas Y yo no Sabía que Estas Iban a ser Tan dramáticas Eso a mí No me va a Funcionar Me va a Tocar Acá Riva Pero bueno Veremos Cómo La haremos Bueno Esta Que está Más Más Pasable Esa Y esta A dólar A mí me dijeron Que se La están Comparando Mucho Con La Con Estas Pestañas Este Cream Lashes O algo así O cherry Lashes O algo así Entonces Aquí Cometí Un pequeño Error Yo compré Estos polvos Y Y la base De Clean Color Y yo Normalmente Yo soy Yo soy Beige En mi En mi En mi base Y yo Obtuve Esta Que dice Que beige Y me encanta Ese paquete Ay Y mira eso 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 no me va a quedar A mí Maybe Cuando esté Un poco Más Frieta Si yo Parezco Yo parezco A Casper Ya Bien blanca Pero estaba Tola Quizás Te lo dé a mi Cuñada Aunque me Encanta El paquete Y el polvo También Bien oscuro Miren que bonito Ay Mini Calajo Bueno Y encima Es diferente A los demás Ustedes saben Que siempre Los polvos Las esponjitas Las tienen En el fondo Pues esta La tiene encima Así Y ahí Tiene el espejo Y ahí Tiene la base El polvo Son las que Les enseñé Aquí Esta es la base Y este Es el polvo Y los Tome Los dos En el mismo Color Pero No se No ninguno Me van a quedar Pero estoy Super Super emocionada Con este Con este Um Um Bronceador Que lo voy a utilizar Como Contouring Como les dije Este tiene Tonalidades Este Anaranjadas Y este tiene Tonalidades Como grisáceas So Este es perfecto No me tengo que Preocupar Si Si Que tenga Tonalidades Anaranjadas So Me encanta Y por un Dollar Este Labio Es de Clean Color Y es En el color Fiesta Y es un color Hermoso Yo no tengo Un color así Es como Un lila Y es ese Que Ay Dios Es que yo me hago Los swatches Donde Donde menos se ven A ver Le hago uno Otro Es ese Es como un lila No tengo un color así El próximo Es en el color Tea Rose De Clean Color También Or Clinista Sorry No es Clean Color Y tienen Un olor Como Como a uva No me lo puedo hacer Donde pueden ver Y es ese Con lo que Está ahí Hermoso Y el Otro Es un color Brown Tienen el mismo Olor Pues es un Brown Yo no tengo Labiales Brown Brown Así Ese es el Brown Que está Hermoso Para cuando llegue La temporada De otoño Entonces De la línea De Alley Color Este es el Color Estro Perdón Strawberry Y es ese Que está ahí El otro Es en el color Top Envy Esta nena Si que echaba Uy No estaba así Hasta que Pegué a grabar Matarle un puño Y es ese Ese que está ahí Y por último Lo de los labiales Es el color Nude Yo creo que Esto es muy Como que Nude Y es ese Es como mi color De piel So lo que yo Pienso hacer Es que cuando Tengo un color Como que muy Un color muy Como que Llamativo Me lo Pongo eso Y Chilimu Le compré Otra Rizadora De pestañas Porque tengo La La de Elf Y ya Como que Estaba dando Su último Suspiro Decidí Comprar Esta Imagen El color Violeta Que me gusta Y por último Son Unas Pulseras Y no sé Últimamente Yo estoy Obsesionada Con el ojito Este Con este Y es este El Evil Eye Es que se dice Este Y este Tiene como que La manita Que tiene Como Rhinestones Ay Esto me Encanto Es como que Un bingo Así Y entonces Tiene El elefante Ustedes saben Que el elefante Es buena suerte ¿No? Si Buena suerte El otro Es otro Del Evil Eye S Y por último Esta cosa Hermosa Que es una Cadenita Y tiene como que Leí No Como que un hilo Pasándole Color crema Y eso fue todo Solo dije Que me había vuelto Loca Sin idea Pero Ay Mira lo que me pasó Este Pues nada Eso fue todo Lo que me Me regaló Mi esposo Y otras Y luego Algunas cosas Fueron cosas Que Que bueno Yo soy mujer Y me antojo De cosas Y El no sabe Como decirme Que no Y Pues si Ah Le quería comentar Que Yo puse Un Picture En Facebook Del Homemade Este Makeup Remover Y saca Todo Todo Like En serio Miren Les puedo enseñar Ven eso A sacar uno Limpio Disquito Mi mano La pueden ver Bien sucia Saca Absolutamente Todo Y lo estoy haciendo Suave Que no Le estoy haciendo Mucha presión Lo utilicé Ayer Por primera Vez Y me sacó Todo el maquillaje Tan Bueno Que Usualmente Este Esto no Reemplaza Que tú te vayas A limpiar Que no te tengas Que lavar La cara Porque Yo me la lave Yo siempre uso Mi Clarisonic Y me limpio Mi costro Después que me quite El maquillaje So Mira Con una Nada más Me saqué Absolutamente Todo Un éxito So Si de verdad Quieren ver Este Este Video Como de DIY Me dejan saber Para hacérselo Ay Se me olvidó Mostrarles Me compré El City Color All Set Setting Spray Lo mejor El olor Es un éxito Me encantó Me encantó Me encantó Nada Espero que El video Haya sido sagrado Si quieren ver Algún review De alguna cosa Que mostré Solo déjenme saber Y la voy a estar viendo En un video Bueno En un video En el próximo video Bye